Y con corbata, mirada por la ventana, ya está en Diego Monacar. Y para las tres personas que nos sacan, y con mi, cada uno de los dos perdidos, un choconazo de colectivos, y me conozco por aquí, en el barrio Soy Moraleza, acabamos un perro muerto y rematamos las quejas. ¡Vamos! Garampa y en Santiago se aprisiona Garampa y a los perros, malabundos Garampa y a los perros, malabundos Garampa y en San, rote los dos va Garampa y batye, y batye con 20 puntos Caramba y espantia, espantia a vos, la atención Ahí en la carreta es cierto, y proliferó Por más sales pelea, caramba que es un infierno En la carreta es cierto, caramba que es un infierno En la carreta es cierto, y la policía no puede acallar Tu caramba la gripería Ay, salto lo que es preso, lo que es lo que es preso Me rodea, gente, bolita, bolita ¡Ponga el espallón! ¡Eh! Oye, oye, cabregate, porque todavía se ha echado a los perros ¡Ponga el pecado del oro!